Música Hey que tal mis cracks como estan? Como se encuentran el dia de hoy? Aqui sus amigos los titanes muy mexicanos Porque oh si amigos Hoy es 15 de septiembre Y hoy se celebran las fiestas patrias En nuestro pais Y que mejor que celebrarlo Con dos regates increíbles De dos talentos Aqui de nuestro Mexico El Tecatito Corona Y Sebastián Córdoba Cracks Asi que amigos amarreense bien De su silla, de su asiento Porque los regates que van a ver el dia de hoy Son bastante brutales, muy efectivos Al estilo super mexa Si es que eres mexicano Siéntete orgulloso porque estos regates son para ti Si no eres mexicano Crack, ponte abusado porque es lo que debes de aplicar En la cancha Y bueno cracks Sin mas por agregar Empecemos con este tremendo videazo Ok cracks vamos con el primer regate Del mismisimo Tecatito Corona Claro que si muchos de ustedes ya saben que este crack Se la sabe para los skills Y es por eso que trajimos el dia de hoy Uno de sus favoritos Vamos a comenzar realizando una bicicleta hacia afuera Con la pierna no dominante Y de inmediato otra con el pie dominante De igual forma hacia afuera Dos bicicletas hacia afuera Pero siempre iniciando con la pierna no dominante Después de haber hecho vamos a dar un pequeño toque en el piso Con nuestra pierna no dominante Como que damos ese pequeño paso para estabilizarnos Y de inmediato vamos a pisar el balón Con la suela de nuestra pierna dominante Y a su vez como que realizando una bicicleta hacia afuera Para que me entiendan bien es algo así Ya por ultimo para finalizar Vamos a realizar como una especie de corte de CR7 Con nuestra pierna no dominante Así que crack ahora simplemente une todos y cada uno de estos pasos Y la jugada se verá algo así Un tip que te doy crack para que esta jugada te salga a la perfección Es que te recomiendo que la intentes con ambos perfiles Así es inicia alguna vez con la pierna izquierda Otra con la pierna derecha Tal vez los movimientos siguientes se te acomoden más con tu otra pierna Dependiendo como tú te sientas más cómodo crack Es como debes de realizarla No solamente tal cual como la hace el tecatito Y bueno crack ya tienes ahora lo necesario para regatear Al estilo Mexa ¡Suscríbete al canal! Segundo regate cracks Vámonos con el mismísimo Sebastián Córdoba La joya que la está rompiendo en el Club América Recuerden amigos que para este tutorial va a ser explicado Para las personas que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo Solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo si yo digo pierna derecha Tú lo vas a hacer con pierna izquierda Y también que este regate debe de ser aplicado Más o menos por la banda derecha Pegándole casi a la esquina del área del rival Ok cracks primer paso Vamos a darle un pequeño toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante Dirigiéndolo en forma diagonal Para que así podamos salir conduciendo el balón de la siguiente manera Una vez dando este pequeño toque lo que sigue es que haremos el mismísimo corte de CR7 Cuando ya el rival se encuentre muy desesperado Muy cerca de nosotros Frenándolo con la parte interna de nuestra pierna dominante Como se muestra en pantalla Como tercer y último paso El balón quedará justo atrás de nuestra pierna de apoyo Que en mi caso es la pierna izquierda Entonces bros En este punto vamos a hacer la simulación De una bicicleta con nuestra misma pierna izquierda Hacia afuera Y con esto el rival quedará sorprendido Porque pensará que nos iremos en dirección Hacia nuestro lado no dominante Entonces en este momento Le daremos otro toque Con la parte interna de nuestra pierna no dominante O sea nuestra pierna izquierda Para así salir disparados Y llevarnos a nuestro rival Cambiándole de dirección Bruscamente Vamos a finalizar combinando Estos pasos que les mencioné anteriormente Y así tendremos un regate Bastante veloz Bastante potente Para que te puedas llevar A tu oponente Fácilmente El tipo consejo que te doy Es que al hacer estos movimientos Los hagas de manera creíble Para que así el rival El oponente Pueda caer en ellos Y te lo puedas llevar De una manera majestuosa Y así puedas ser La estrella Del partido Crack ¡Suscríbete! 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 Y amigos espero les haya gustado este increíble video Por favor pongan en práctica estas dos jugadas Para que así puedan humillar a sus rivales al estilo mexicano Y saquen todo su power en sus partidos de fútbol No olviden seguirnos en nuestras redes sociales cracks Porque estamos subiendo contenido constantemente Que obviamente no se pueden perder Y seguro, seguro quieren ser unos cracks en las canchas Así que es mejor que practiquen los skills que les mostramos Que les enseñamos Y por supuesto dominen el juego Y bueno amigos hasta aquí nos despedimos Vamos a seguir la fiesta en nuestras casas Nosotros somos los titanes Y nos vemos en un próximo video Bye